El pasado jueves 18 de agosto, en Bermejo, había iniciado la zafra con la molienda de caña, pero el turbo generador de la industria se averió inesperadamente, paralizando la molienda de caña y en sí todo el proceso de fabricación del azúcar en la factoría. Lamentablemente esta empresa no tiene cabeza, no tiene gerente, no hay presidente, directorio, no sabe con quién dialogar. En este momento la empresa, el ingeniero azúcar, está parado más de 7 días. Tenemos camiones, 150 camiones cargadas de caña de azúcar, tenemos el campo caña cortada, tenemos caña quemada en el campo, son miles, miles de toneladas que tenemos en el campo en este momento. ¿Qué va a pasar ahora si esto continúa? Mire, la verdad que nosotros ayer llevamos al notario de fe público para que pueda ya hacer un informe legal, para iniciar un proceso legal, porque vamos a responsabilizar al dueño del ingenio, si es falla técnica, si es falla de tema de gas, de provisión, de YPFB, porque YPFB ha dicho públicamente que garantizaba la provisión de gas para su funcionamiento. En tanto, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos garantizan la provisión de gas para la factoría, por lo cual descartaron alguna responsabilidad de esta institución en la paralización de la zafra. Hace un mes atrás, nosotros juntamente con Yacimientos, Entagas y la NH hemos adecuado un plan de contingencia. ¿En qué consistía este plan de contingencia? Para garantizar el arranque de la zafra, hace un mes atrás. Así que hace una semana atrás, se ha logrado que el pulmón a 850 PCI para el arranque de la zafra. Entonces nosotros, como gobierno, como Estado y Yacimientos y el de la NH, hemos garantizado. Es así, es más, que hace una semana atrás, dos días le hemos dado suministro de gas para que hagan sus pruebas al vacío. Para que hagan sus pruebas a sus equipos. ¿Se pudieron hacer estas pruebas? Totalmente. Entonces es así que voy a recalcar. Ahora que el ingenio tenga sus equipos obsoletos y no pueda arrancar, y es muy diferente porque es un equipo privado. Habría arrancado pero nuevamente paró. Totalmente. Es más, el día de ayer igual hemos vuelto a garantizar. Y eso de las 4 de la mañana ha parado. Ha parado otra vez el ingenio. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Por qué paró? Por sus equipos. Nosotros hemos garantizado.